muy buenas gente que tal soy Silas y estamos en minecraft en el día de hoy os voy a enseñar a hacer un top 5 granjas ya que muchos me vedéis en los directitos oye Silas que granjas me hago al inicio de un survival pues he elegido 5 granjitas de aquí que básicamente te las puedes hacer relativamente fácil al inicio de un survival y son muy pero que muy eficientes gente antes de empezar nos está diciendo nuestro compañero el Brian está diciendo que te pases por Twitch lo dejaré en la descripción y también lo dejaré en los comentarios para que os paséis y le echéis un vistazo ya que estamos todas las noches haciendo directito compañeros así que sin más dilación empecemos con el vídeo muy bien gente pues para empezar vamos a hacer esta granjita de pesca diréis oye Silas pero no da tesoros es verdad que ahora la granjita de pesca no da tesoros pero viene muy bien al inicio de un survival porque porque mirad podemos pescar pescadito y podemos pescar un poquito de cuero y venimos aquí a nuestro compañero y le decimos oye dame emeraldas pum y nos tendremos dos esmeralditas nada más empezar en un survival y también conseguiremos un poquito de xp y conseguiremos comida nada más empezar entonces yo veo una opción muy importante para empezar en un survival los materiales de esta granja serán una valla una tolva dos placas de versión de madera una trampilla que será de metal para que no la abráis con la mano sin querer un bloque de música dos cofres y una caña nosotros nos vendremos y haremos aquí así un agujero y por aquí haremos dos más esto irán aquí los cofres haremos así y le pondremos lo que sería la tolva por aquí al lado ahora cogeremos y pondremos la valla aquí y aquí la haremos un agujero cogeremos un cubete de agua y el cubete de agua él se vendrá para aquí como veis el solo entonces cogeremos por aquí el bloque de música y después del bloque de música le pondremos por aquí una plaquita de presión que esto será para que no suene como veis hace ruido pero si nosotros le ponemos por aquí dejará de hacer ruido cogeremos la otra placa de presión y se la pondremos aquí encima y lo que será la trampilla de metal se lo pondremos mirando aquí mirando lo que sería la placa de presión y ya lo tendríamos a nosotros cogeremos nuestra caña la tiraremos y nos quedaremos aquí mirando a lo que sería el bloque de música de acuerdo entonces haremos así y ahí está si lo queréis dejar a fk será tan fácil como apretar f3 más t estamos en java recordate entonces se quedará automáticamente así pescando ahora iremos cogiendo pues pescadito y esas cositas no nos da la tesoro pero al principio de un survival viene muy bien tú imagínate que te haces una granja de hierro y pues estás consiguiendo iron y un poquito de experiencia y también pescado para vender o para comer está el gato ahí observando como pescamos se está oliendo el pescado yo quiero pescado quiero pescado ahí está el primer pescadito como veis si echamos un vistazo veis ya hemos cogido pescado entonces tendremos comida como bien nos digo lo podéis vender venís a vuestro compañero y le decís que quiero tal y se lo podéis vender como veis una emeraldad ya soy millonario muy bien gente pues nos vamos con la siguiente granja que sería una granjita de aldeanos como veis ya están por ahí que es en el ratito que estado por aquí cogiendo cositas y demás como veis hay un montón de aldeanos luego veréis los que se han generado aquí de acuerdo entonces los materiales serán muy sencillos serán cuatro camas de acuerdo luego será una valla 16 trampillas 4 alfombras 4 de hilo y 16 cristales muy sencillo muy bien nos iremos y cogeremos los cristales y vendrá desde aquí por ejemplo y haremos así de acuerdo y tenemos que subir los 5 será 1 2 3 4 y 5 así en todas partes vale ahora cogeremos y le pondremos por aquí así con una una bellita de acuerdo y cogeremos las camas esto es muy sencillo las camas van así de esta manera le pondremos por aquí ahí está y cogeremos y vendremos por aquí y la haremos así de esta manera trampilla mirándose allí trampilla trampilla y trampilla y ahora volveremos a colocar otra vez trampilla que será por aquí por aquí por aquí y por aquí a ir a los aldeanos ahí en medio de acuerdo entonces nosotros cogeremos el hilito iremos a cada esquina a ponerle el hilo esto lo que hará es que cuando los aldeanos se levanten no se levantan en lo que es la cama y colocaremos como habéis supuesto pues las alfombras aquí encima así de sencillo entonces nosotros vendremos y colocaremos las últimas trampillas que vendrán siendo por aquí esto será que para cuando tú le dieres comida la comida no se salga hacia afuera y aquí estaría recordad que vosotros podéis quitarle esto podéis dejar por aquí así le hacéis una escalera y los aldeanos ellos sólo vienen a dormir cuando duerman se lo quitas todo y ellos ya sé cuando se levanta se levantarán ahí en medio recordad que tenéis que ponerle esto no tan muy importante y para que los aldeanos nunca se levanten encima de la cama esto siempre tiene que estar abierto de acuerdo entonces vamos a poner los aldeanos y vendrán por aquí uno y otro ahí está cogemos pan y los dejamos así que se reproduzcan pan o cualquier tipo de comida entonces vosotros usaréis una escalerita y se lo tiraréis justamente aquí en la esquina ahí está él lo cogerá empezará a pasárselo como veis y ya están creando aldeanos madre mía que eficiente y esto se lo podéis quitar esto de aquí abajo así de esta manera cuando salga un aldeano caerá ahí justamente vamos a echarle un vistazo ahí está y ya lo tenéis y ahora vosotros por aquí le podéis hacer un camino y lo lleváis a donde vosotros queráis si le ponéis por aquí unas vías y vais con la vagoneta siempre que está en la esquina lo cogerá ahora veréis os lo voy a enseñar hacemos así ahí está como veis se suba a lo que sería la vagoneta él solo habéis visto ahí se nos está quemando un gol esta es la siguiente granja pero como veis esto sería lo que sería la granjita ya veis que es súper sencillo hacer es muy muy eficiente esta granja ya estáis viendo ahora os voy a enseñar cuánto hay aquí vale gente mirad esto ha sido solamente con un stack de comida mira lo que ha generado de acuerdo le voy a dar por aquí y ahora vais a ver lo que ha generado con un stack de comida mira esto es lo que ha generado con un stack de comida si vosotros le echáis más pues generará más habrá un momento que salen como unas chispitas encima de la cabeza pero no os preocupéis dejáis que pase un día o dos y vuelvan otra vez a reproducirse pero como veis mira todos los aldeanos que ha generado en un momento en cero coma todo lo que ha generado muy bien gente pues ahora nos vamos a ir a la granjita de hierro como veis es chiquitita no es muy grande y os genera bastante iron mirad por aquí el ratito que he estado aquí en el mundo y mirad el iron que me ha generado está muy bien como veis no tiene muchos muchos materiales entonces vamos a echarle un vistazo a lo que serían los materiales por aquí es lo gatito que pasa gato gato mirad el gato está diciendo suscríbete y pásate por twitch está diciendo el gato hacerle caso lo hice él no lo digo yo los materiales de esta granja serían estos por aquí serían por aquí seis camas sería esto de cristal sería estos bloques de construcción 64 y 1 sería nueve dolbas dos cofrecitos nueve carteles ocho puertas de vallas agua para hacer lo que son las corrientes de arriba será alfombras y hilo para lo que sería la parte de la cama para que no se levanten lava losa un cardero y acordaros muy importante las camas y todo eso acordaros es muy bien vamos a empezar la vamos a hacer yo creo que aquí al lado justamente entonces voy a empezar y vamos a hacer así esto es muy sencillo a hacer lo hacéis así de a tres de ancho como estáis viendo por aquí ahora miraremos y diremos yo quiero el cofre por ejemplo aquí le pondremos el cofrecito y pondremos lo que son las tolvas por aquí así las nueve tolvitas y subiremos una más esto lo podéis decorar como vosotros queráis yo básicamente era para que no se vieran las tolvas si no se viese el hueco de la parte de ahí abajo ahora lo subiremos seis de acuerdo será uno dos tres cuatro cinco y seis así de alto con el cristal porque la subo así porque básicamente que no te generes y el aldeano está muy cerca de aquí abajo me generaría el golem en el suelo y eso no lo queremos queremos forzar que el golem aparezca aquí encima de lo que sería estos bloques de ahí te vamos a seguir subiendo los rellenamos recordad que si ponéis cristal encima de lo que sea el cofre os deja abrirlo recordad eso también no está muy importante vale pues ya lo tendríamos ahora que deberíamos de hacer pues ahora rellenamos esto así de bloques de acuerdo cualquier bloque de construcción sirve puede ser con piedra puede ser con lo que vosotros queráis mientras sea un bloque sólido podéis rellenarlo vale de acuerdo y serán dos de ancho si no venimos por aquí como veis son dos de ancho hacia cada lado así que nos vamos a venir y vendrá otro por aquí vamos rellenándolo todo como veis son muy sencillas que no son muy complicadas estas granjitas esto te lo puedes hacer súper fácil nada más empezar una partida ahora vendremos ya haremos así subiremos y aquí los rodeamos todo serán dos de alto recordad vamos a hacer la segunda parte de aquí está hoy en día aquí no se hace una granja de hierro porque es muy perezoso esto es súper fácil recordad que tenemos también una súper granja de iron que nos hemos hecho ahí en el hardcore quien no se lo quiera perder hacemos directitos por tweets y el otro día terminé la granjita de iron pero una vez que tengamos esto cogeremos y será muy sencillo cogeremos y pondremos aquí las puertecitas de vallas recordad entonces cogeremos cualquier bloque de apoyo y pondremos ahí y haremos así ahí está vendremos le ponemos ahí al lado aquí ahí en el centro no hace falta y haremos así y abriremos todas las puertas todas para que el golem pueda caer ahora desde aquí haremos así será uno dos tres y en el cuarto de acuerdo en el cuarto le subiremos así un bloque así de sencillo aquí es donde irán nuestros aldeanos así que desde aquí contaremos así y desde aquí le haremos esto veis ahí está entonces cogeremos nuestras camas y haremos así una cama otra cama y otra cama vendremos y le colocaremos por aquí así subiremos dos y pondremos un cristalito aquí ahí está esto ya lo podemos quitar de aquí abajo no quitéis menos el que se levantan ellos no lo quitéis ahora será tan sencillo como coger nuestro hilo y nuestras alfombras irá así y lo hilo y lo por ahí y lo por aquí y así y colocaremos nuestras alfombras alfombras por ahí por aquí y por aquí ya lo mismo le podéis hacer una escalerita lo podéis subir aquí a los aldeanos y con una escaleritas ellos solos irán a la cama y entonces de ahí le quitéis la escalera y siempre se levantarán ahí en medio a nos vendremos aquí y haremos exactamente lo mismo lo vamos a volver a repetir y será uno dos tres y cuatro en el cuarto levantáis de acuerdo y esto lo quitáis y hacéis así será uno hacia aquí serán dos hacia atrás desde el que está y luego aquí al lado vendrán dos así de esta manera así de sencillo cogeremos las camas y vendrá una cama y una cama y otra cama y cogeremos el hilo el hilo se lo ponéis por aquí ahí está las alfombras y cogeremos y le haremos la parte de aquí atrás así y pondremos un cristal el cristal básicamente es para que no se cuando se levanten nunca tengan ningún sitio donde levantarse porque a veces los putos se levantan y se te pueden levantar ahí arriba quitamos por aquí y ahí está y vosotros traéis a los aldeanos yo digo por la noche una forma muy fácil de traerlos a la cama para el zombi vendremos y haremos así en la parte del medio de aquí justamente a esta misma altura de la altura de lo que serían dentro de las camas tened mucho cuidado por la noche porque si no se lo levantarán aquí encima pondremos aquí un calderón vale entonces levantaremos y desde aquí levantaremos dos veces y en la parte de arriba de la losa ahí colocaremos una losa de acuerdo esto ya lo podemos quitar entonces lo quitamos vamos a quitarlo así y podremos invocar aquí el zombi pum ahí tenemos al zombi de acuerdo como veis está pegando saltitos el zombi ahora nosotros cogeremos los cubetes de agua por aquí como veis mira mirad el golem ya ha salido y cogeremos también lo que sería la lava muy importante acordaros de poner la lava aquí abajo que esto vendrá de esta manera cogeremos de aquí unos cartelitos lo pondremos a esta altura siempre la altura del medio ponemos los nueve carteles y en el del centro le ponéis la lava hacemos así ponemos la lava y vamos a poner los cubetes de agua uno en cada esquina uno ahí, uno aquí, uno aquí y uno ahí y ya tendríamos nuestra granja de hierro hecha madre mía pero esto es súper fácil compañero mira que épico esto, está súper épico daros cuenta que os podéis hacer dos eh daros cuenta eh ahí está mira se nos acaba de generar otro golem como veis ya tenemos la granja de iron mira eso, mira eso papu granja de iron madre mía hoy en día quien no se hace una granja de iron es porque no quiere y os podéis hacer estos módulos todos los que queráis os podéis hacer otro aquí, otro ahí, otro allí, otro allí os podéis hacer un montón de módulos ¿cuál es el problema? el problema de los zombis es que a veces se queda un poquito bugueada pero dormís por la noche cuando se os hace de noche lo único que debéis de hacer es dormir y justamente cuando lo levantéis se volverá a empezar a funcionar eso en el caso que decís oye Silas que no me funciona la granja de golem pues ese sería el problema cuando sea de noche dormís y os volverá otra vez a funcionar no sé qué es lo que le pasa con los zombis como veis ahí tenemos otro golem ya lo estáis viendo y ahí está e iré generando rico iron muy bien pues dejando la granja de iron aquí de lado vamos a ir a hacer lo que sería esta granjita de oro esta granjita de oro es aquí en lo que sería en el overworld y yo os la recomiendo hacerla en donde estéis siempre mucho tiempo imaginaros que esto es vuestra base y decir yo paso mucho rato en mi base pues os podéis hacer esta granjita de iron es muy lenta pero te va produciendo lo que sería ¿lo veis? os va produciendo oro como veis tenéis por aquí y os va produciendo pepitas de oro poquito a poco ¿en qué consiste? consiste en tener unos cuantos portales como veis por aquí ¿de acuerdo? y os va generando un pingman de vez en cuando va apareciendo y ese pingman vendrá por lo que será el huevo vendrá persiguiendo el huevo y se caerá y os da las ricas pepitas compañero madre mía que rico así que vamos a ver los materiales serían estos que tenemos por aquí serían 3 stack y 54 de cualquier bloque de construcción ¿de acuerdo? sería todo esto de obsidiana que serían 3 stack y 20 luego tendríamos por aquí para hacer la parte de aquí abajo sería esto de aquí serían 2 cofres 3 tolvas 20 trampillas las vías vías doradas unas palancas una vagoneta y lo que sería muy importante el huevo de tortuga ¿de acuerdo? esto lo podemos hacer aquí vamos a hacerlo aquí mismo aquí al lado os voy a hacer el centro de este bloque para que lo veáis bien entonces vamos a subir así ahí está y sería desde aquí serían 3 hacia cada lado aquí también serían 3 hacia este lado y 3 hacia este lado esto vamos a hacer el sistema de recogida primero ¿de acuerdo? para que luego no se os haga difícil una vez que tengamos esto lo único que debemos de hacer por aquí será hacer esto ¿vale? y esto será aquí poner esto aquí básicamente porque si nosotros le ponemos una palanca lo que será una vía dorada no funcionará desde aquí entonces nosotros ahora podemos ir poniendo ¿de acuerdo? por aquí así le nos venimos le podemos poner aquí otra ¿eh? y las antorchitas le podéis poner aquí abajo antorchas para que esto funcione ¿de acuerdo? así ahí está funciona y vamos rellenando aquí le vamos a poner aquí la vía dorada ¿por qué se la voy a poner aquí? básicamente porque ahora aquí vamos a hacer el sistema de extracción que va a ser así cogeremos lo que serían los cofres ahí está cogeremos las tres tolvitas y se las pondremos aquí una, dos y tres tolvas son más que suficientes estas tolvas ahora aquí al lado de este haremos así y volveremos a hacer el mismo sistema de antes que será este por aquí ahí está cogemos así y le ponemos otra palanca por aquí así siempre está activado entonces vamos a poner las antorchas que nos faltan que vendrían viniendo por aquí ponemos la vagoneta con tolva acordaros vagoneta con tolva y comprobáis que todo funciona ya estáis viendo ahora cogería todo lo que cae encima lo cogería como veis mirad allí aquella ahora irá y la cogerá veis habéis visto ha cogido la pepitilla entonces ahora esto lo voy a apagar y se nos quedará aquí parada perfecto me parece maravilloso voy a volver a coger esto y lo pondremos aquí encima y desde aquí haremos exactamente lo mismo serán tres hacia cada lado y luego subiremos hacia arriba perfecto una vez que tengamos esto debemos de subir 30 bloques ahora aquí es donde irá el huevo muy importante aquí vendrá nuestro huevo ahí está cogeremos las trampillas y las pondremos así muy importante las trampillas porque ellos se piensan que pueden venir hacia aquí y caerán ahora debemos de dejar desde aquí dos huecos como veis está uno y están dos y desde aquí haremos esto y rodearemos recordad será muy importante esto vamos a dejarlo así por aquí así ves que van dos pues ahí está quitamos y rellenamos rellenamos por aquí dejando un hueco de dos perfecto y desde aquí rellenaremos en la parte de arriba le ponéis otra vez trampillas ahora están viendo este huevo quieren venir hacia aquí porque están viendo este huevo desde ahí no es si yo le pongo esto por aquí él se pensará que puede saltar ¿verdad? ¿veis? ¿habéis visto cómo saltan? porque se piensa que pueden saltar desde aquí ¿habéis visto cómo se caen? vamos a ir poniéndole estas trampillas por aquí siempre desde la parte de arriba así en este lado exactamente igual y ahora pondremos la de este lado muy bien una vez que tengamos esto muy sencillo desde este por ejemplo contaremos si serán tres ¿vale? así tres de ancho ¿veis? el que te estaba puesto más dos que ponemos muy importante ahora nos vamos a este de aquí y hacemos exactamente lo mismo serán tres con ese tres con este tres con este tres así perfecto una vez que tengamos esto ¿qué debemos de hacer? muy sencillo desde aquí rellenaremos así de obsidiana es muy sencillo dos ¿eh? ahí está ¿por qué? porque serán dos portales por cada lado entonces aquí vendría una pared y aquí vendría la otra pared desde aquí será exactamente igual rellenamos así desde aquí también está rellenamos y como veis deberá de quedar así en las esquinas ¿de acuerdo? ¿por qué? porque irán dos portales a cada lado entonces este ahora lo subiremos también ¿de acuerdo? ahora lo subiremos desde aquí lo subiremos trece será uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece y el que haría esquina ¿de acuerdo? entonces serán desde abajo serán catorce ¿de acuerdo? pero quedarán trece en medio y lo rellenaremos todo lo haremos desde aquí haremos exactamente lo mismo vendrá desde aquí y rellenamos y esto será hacerlo en todas partes rellenamos el siguiente y este de aquí también y desde aquí exactamente igual perfecto y esto será en los cuatro lados así que os lo voy a hacer y ahora os enseño muy bien gente pues ya lo tengo terminado como veis por aquí como veis por aquí ya están lo que serían los dos portales en cada lado ya os estáis dando cuenta entonces vendremos por aquí y los vamos enchegando tened cuidado que no entréis entonces ahí abajo os podéis poner agua os podéis poner cualquier cosa para salir de aquí y esto estará activado siempre y aquí pues se os irán generando lo que son los pigman y ellos vendrán pensarán que pueden saltar a lo que será el huevo porque se piensan que hay dos bloques se piensan que hay un bloque por ese ahí de acuerdo y se piensan que hay otro por este aquí de acuerdo entonces siempre se caerán caerán aquí y cogemos las pepitas esto si queréis ya podéis quitarlo y esto gente sería la granja de oro en el overworld sin necesidad de ir al nether en lo que sería la versión de java es mucho más lenta que la de berro pero muchísimo más lenta pero aquí está podéis hacer los módulos que os den la gana y ahora muchos de vosotros os diréis ya si las perros que son muy difícil la obsidiana veis ya están cayendo por ahí la obsidiana está cayendo desde este de aquí están cayendo diréis bueno pero la obsidiana es que me da mucha pereza cogerla os da mucha pereza cogerla entonces os voy a enseñar otra versión para conseguir vuestras primeras pepitas de oro y vuestro poquito de experiencia al principio del mundo sin necesidad de haceros granjita de oro entonces yo voy a quitarlo si no queréis hacer esa granja de oro lo que podéis hacer mirad os vais al nether y os he hecho por aquí una versión de lo que yo me suelo hacer de vez en cuando cuando entro al mundo como veis por aquí me he hecho que esto es para venir para que spawnen y vuelvan ¿sabéis lo que os quiero decir? mirad ¿veis? ahora yo cojo por aquí y digamos que yo entro desde aquí ahí está entonces voy a poner el mundo en survival espérate ahí está mirad ¿veis? y vendrán siempre a vosotros y diréis ¿pero dónde están yendo? ¿dónde están yendo? mirad esto cuidado cuidado con el de las flechas ¿de acuerdo? todos vendrán hacia aquí ¿cómo estáis viendo? van viniendo vienen desde lejos vienen desde muy lejos entonces vosotros os podéis acomodar en una zona bastante bien acomodada ellos irán cayendo como veis por aquí cállate ahí están bajaremos y como veis aquí tengo una zonita donde tengo a todos los pigmans ¿estáis viendo? desde aquí los mataremos tengo hasta enderpearl ¿sabes? de aquí vale y como veis aquí tendréis vuestra pequeñita zona de farmeo mirad esto mirad las pepitas que he cogido antes viniendo por aquí porque he estado probando la granja entonces tú te vendrías para allí aquella zona más o menos te vuelven a spawnear en la parte de arriba vuelves a venir le vuelves a pegar a uno con una flecha y como veis van saliendo y siempre tendréis pepitas de oro compañero ¿qué pasa? mira aquí ¡eh! toma ¿quieres más? toma entonces muchos de vosotros ya sabéis que este tipo de granjas me lo suelo hacer al principio de un mundo ya veis que lo único que he hecho ha sido un agujerito para que caigan ahí porque siempre te van a perseguir hacia aquí y van a caer siempre pero vosotros os podéis hacer pues lo normalito que vendrá siendo por aquí vosotros cogeríais unos bloquecitos así de construcción unas trampillas os podéis coger alguna puerta si vosotros queréis y lo podéis hacer aquí también os vendríais y cogeréis y pondríais bloquecitos vale la podéis hacer por ejemplo pues de 6 de ancho más o menos ¿no? ¿cuánto hay? 6 de ancho vale haremos así le ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 ponemos y rellenamos así de sencillo entonces vosotros podéis ponerle puertas si vosotros queréis por aquí esto como vosotros veáis ¿eh? ¿de acuerdo? cogeríamos las trampillas le ponéis trampillas y ponéis bloquecitos otra vez encima para que no salten aquí dentro aquí le podemos poner unos botoncitos para entrar y salir y vamos a spawnear unos cuantos pingman entonces tú esto te lo puedes hacer más largo yo me lo he hecho cortito pero entonces te spawnearía mirad que bonito ¿eh? como ha salido esto es súper precioso el bioma como ha salido daros cuenta es súper bonito como ha salido el bioma este azul nos volvemos y fijaos en esto fijaos en esto es increíble entonces yo ahora cogería me voy a coger un arco me voy a poner en survival ¿de acuerdo? y ahora haríamos esto como veis entonces vendrían todos esto es lo que hago yo cuando empiezo un survival me suelo hacer esto de aquí ¿veis? entonces vosotros podéis hacer como allí un agujerito a la parte de abajo vendrían todos y los mataréis y si no pues podéis hacer esto básicamente como veis mira la experiencia esto al principio de un mundo survival funciona de muerte compañero esto va de lujo ya veis mirad que quieren esto para los que no queréis pues conseguir obsidiana para hacer lo otro os ponéis botín y tenéis un montón de pepitas aparte de las espadas saldríamos ahora le pondremos esto también unos botoncitos saldríamos y mirad cuántas pepitas he conseguido en un momento a ver cuánto oro hemos conseguido daros cuenta 11 pepitas y 7 lingotes está súper bien está súper bien para empezar en un survival está muy bien y ya os digo esto vosotros le podéis echar un poquito de imaginación y podéis hacer algo bonito si lo hacéis me lo podéis mandar por instagram a ver qué es lo que habéis hecho así que yo me voy a volver por aquí pues muy bien gente y esto sería todo como veis son un top 5 granjas y son 5 granjitas bastante sencillas sobre todo la del oro del nether va súper bien os la recomiendo pero al 100% nada más empezar en un survival y esto sería todo así que si os ha gustado dejadme en los comentarios qué granja os ha gustado más de las 5 y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo recordad gente que estamos en twitch pásate por twitch que lo ha dicho nuestro compañero el bryan vamos a echar un vistazo al bryan oye bryan se tienen que pasar por twitch aquí la gente dice que sí os lo está diciendo el bryan así que pasaros por twitch y nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente directo hasta pronto gente adiós que me voy adiós pásate por twitch te lo digo yo ay que se me murió jejeje y Gracias por ver el video.